¿Qué tal un poco de helado de pistache? No, no, pasadí. ¿A qué sabí, pues, a pistache? Se ve delicioso. ¿Eh? Un poco más. ¿Es gratis, o no? Sigue sirviendo. Un poquito más. No seas tacaño. Es gratis. Eso está mejor. Más, más. ¡Fabuloso! Esa sí es una porción de helado, amigo. Ok, ya me mostré. Y ahora, nuestro último competidor, el número 95, el Rayo Pacuín. Lucha. Le agradezco mucho por invitarnos a Sir Axel. Estoy ansioso por iniciar la carrera. Es una gran oportunidad. El placer es todo nuestro, Rayo. Tú y tu equipo dan excelencia y profesionalismo a esta competencia. ¡Es el agua! ¡Ah! ¡Qué brindísimo! ¡Qué alivio! ¡Hagan lo que hagan! ¡No se acerquen! ¡A el helado de pistache gratis! ¡Ya está! ¡Ah! 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 Sir Axel, yo se lo explico. Él es mate, ¿eh? No, lo conozco. Es quien llamó ese día al show de televisión, ¿no? Tengo que darte las gracias. No, gracias a usted. Ha sido un viaje asombroso. Ah, creo que le ganó la alegría, ¿eh? Mate, pero yo nunca... ¡Ay, no! Mate, ¿alguien tiene una toalla? Mate, quise controlarte. No sabe vergüenzas. Pero yo jamás derramo aceite. Jamás. Regresa a fuga. Inmediatamente. Con permiso, discúlpenme, tengo una fuga. ¿Dónde está el baño? Gracias. Tengo que ir. ¡Ay, ay! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Perdón, señoritas! Una fuga. No tengo fugas. No tengo fugas. No tengo. No tengo. No tengo fugas. No tengo fugas. No tengo fugas. No tengo fugas. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿y ahora qué? ¡Ay, qué...? ¡Ay, que orgullo! ¡Ay! ¡Ay, más de coquillas! ¡Suscríbete! ¡Cary up! ¡Oh, ya soy un cuerpo, ¿verdad? ¿Algún problema, Chef World? ¿Están los sanitarios? ¡Porcentra! No entraré al baño de caballeros Tenemos poco tiempo, Chef World No importa que hagan, ni de chiste, entran ahí ¡Un Gremlin y un Pazer! Sin ofender a sus marcas y modelos ¿Qué? Gracias.